¿Qué tal? Buenas noches amigos de Contacto Informativo y Olmeca TV. Nos encontramos en la esquina de las calles Juan de Sumárraga y Pedro de Gante de la colonia Chapala, en Inatitlán, le informo. Hay una dama, una femenina, que presuntamente decidió suicidarse al interior de una vivienda. Al lugar llegan elementos de rescate y auxilio, confirman que ya no había nada por hacer. La dama de identidad desconocida, de unos 25 años aproximadamente, decidió, como le digo, presuntamente suicidarse. Aunque llegaron los cuerpos de rescate y auxilio, como Cruz Roja, entre otros socorristas, pues nada pudieron hacer por esta femenina al momento de identidad desconocida. El hecho ocurre dentro de una vivienda y buenos elementos de la policía estatal llegaron también al lugar para, básicamente, asegurar la escena del deceso. En breve también se espera el arribo de la autoridad ministerial y del personal de servicios periciales para proceder a lo que será el levantamiento del cuerpo. Les repito, esto ocurre en la esquina de las calles Juan de Sumárraga y Pedro de Gante de la colonia Chapala, en el municipio de Minatitlán. Una mujer que presuntamente decidió suicidarse, aparentemente se colgó y por esta razón la presencia de las corporaciones de rescate y auxilio. Esto es parte del reporte, es parte de la información de lo que ocurre esta noche en el municipio de Minatitlán. Concluimos transmisión a través de Olbeca TV, soy Omar Vásquez Valencia, mañana en la edición impresa de Subirio Notisur, los detalles de este suceso y también a través de Olbeca TV. Buenas noches. Y en un resumen de los hechos, a través de contacto informativo, le hemos dado a conocer que una dama presuntamente decidió suicidarse en esta zona. En esta área de Minatitlán, en la colonia Chapala, autoridades ministeriales toman ya conocimiento de este deceso ocurrido hace unos momentos, presuntamente el suicidio de una mujer. A nombre de nuestra gerente general, la licenciada Ana Palmeros, en las imágenes de Ed Vásquez, soy Omar Vásquez Valencia, seguiremos actualizando. Que tenga muy buenas noches, queda usted con la imagen local.